Hola a todos. Hola a todos. Hoy he tenido la gran fortuna de tener aquí a Jesús Gutiérrez que ha venido a visitarme de Madrid y he decidido hacer un pequeño vídeo para que todos aprendamos a conocer un poco más este gran producto como es el Molinsic, el zumo de Noni que de XN tiene para todos los distribuidores y para todo lo que lo quiera probar. Como dice nuestro amigo Antonio, el country manager de XN España, nos dice que tenemos aquí a Jesús que es el rey del Noni. Pues ya que he tenido la suerte de que venga a visitarnos aquí a Cádiz, pues he preferido hacer este pequeño vídeo para que podamos aprender un poco cómo él hace todo este tema del Noni, cómo habla con sus clientes, saber un poco más sobre el Noni. Así que bueno Jesús, cuéntanos un poco más. Bueno, lo primero, darte las gracias por el recibimiento que he tenido. Estoy como en mi casa, me has tratado muy bien y la verdad es que estoy encantado. He venido para los días pero me quedaría un mes. Entonces, bueno, pregúntame qué es lo que quieres saber del Noni. Del Noni. Bueno, pues primero, ¿qué es lo que es el Noni? Para que la gente conozca qué es lo que es el Noni. Yo creo que es la base principal porque mucha gente conocemos el Ganoderma, conocemos la Melena de León, el Corsi, pero yo creo que esto es un gran desconocido dentro de la gama de productos de XN y tiene unas propiedades también impresionantes. Así que, primero, explícanos qué es lo que es el Noni. El Noni es un fruto, es un árbol frutal. Es una fruta que se conoció en la Polinesia al principio hace más de 2.000 años. Se llama Noni porque traducido a nuestro idioma en polinesio quiere decir vida. Noni significa vida. Entonces, para los polinesios es como si fuera el árbol de la vida. Y es un producto que a mí me ha abierto muchas puertas aquí en España. Entonces, bueno, realmente en Madrid que es donde yo vivo. Y, bueno, la verdad que es un producto para mi top. ¿Y cómo utilizas tú el Noni? O sea, cuando alguien contacta contigo o cuando tú ves algo, cómo le comentas cómo lo tiene que tomar. Aquí, de hecho, hemos puesto un poco, bueno, una caja con botella. Lo que pasa es que la he puesto así para que veáis. Porque de XN lo tiene en dos formatos. En 700 mililitros y el pequeño de 280, 285. Veis que es un zumo oscuro, marrón, como negro. No llega a ser negro, pero un zumo marrón. Porque el Noni está macerado. Que eso es otra de las ventajas que tiene de XN. De que el producto lo macera por su fuerte sabor. Pero cuando te acostumbras a él está riquísimo. Entonces, yo lo que quiero ahora, Jesús, que nos explique qué es o cómo recomiendas tú a tus clientes que tomen el producto y para qué lo toman también. Sí, bueno, decirte que el Noni, yo la verdad que los productos, ya sea el Noni o cualquiera, no los vendo, los recomiendo. Porque es un producto que realmente vale para un montón de cosas. Automáticamente, en el momento que te lo tomas, el cuerpo lo, digamos que se aferra a él porque es un producto que lo necesita el cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Cuando entra en tu cuerpo, te activa todas las glándulas, todos los sistemas, tanto el sistema circulatorio, el sistema endocrino, el páncreas, todos los sistemas del cuerpo los activa. Entonces, yo lo veo, es un producto muy bueno. Además, es instantáneo. Por ejemplo, te pongo un ejemplo para problemas gástricos, pues yo tengo dos o tres clientas que la verdad es que les va muy bien. Porque cualquier, en cuanto tienen un problema, un reflujo, un herniato, que eso que les sube todo el fuego para arriba, pues es tomarlo y los comentarios que tengo son muy positivos. Mira, bueno, hace poco subimos un vídeo que lo grabó nuestra amiga y compañera Maite Vaca, de Luisa Hernando. Luisa Hernando es distribuidora y cliente también de Jesús, hablándonos de lo que le había hecho el Noni, bueno, el Morinci en este caso, para su problema de fibromialgia. ¿Cómo le recomendaste tú que lo tomara? ¿Qué cantidad? ¿Cuántas veces? No sé, explícanos. Bueno, yo conozco a Luisa desde hace mucho tiempo y ella tiene un problema de fibromialgia. Perdona. Tiene un problema de hace cuatro o cinco años. Se lo detectaron y la verdad es que la chica lo ha pasado muy mal. Y yo, pues siempre buscando algo para poder ayudarla y tal, pues cuando entré aquí en DXN y vi el producto, pues lo primero que hice fue llamarla y decirle que lo probara. ¿Cuál fue la sorpresa? Que, bueno, a los cuatro días de probarlo ya empecé a notar cositas y me dijo que le hacía bastante bien, que se notaba con más energía. Y bueno, y la verdad que fue un poquito el, como lo introducimos con ella. Los dolores también, se le fueron bastantes dolores en los músculos, que la gente con fibromialgia tiene muchos problemas musculares. Y la verdad es que el producto funcionó muy bien. Hacemos una pequeña demostración de, por ejemplo, qué cantidad hay que tomar, cómo se toma, bueno, nuestro embajador Corona, Laszlo, esto se toma uno diario. Y ya va, creo que va por 560 o 570 días, diariamente se toma uno un bote y se lo toma del tirón. Pero claro, él se lo puede permitir todo, aunque no es un producto caro, la verdad que hay que reconocerlo, pero bueno, también tomando menos cantidad también es efectivo. Vamos a hacer una pequeña demostración de cómo le recomiendas tú, por ejemplo, a Luisa que lo tomara. Sí, bueno, a ella o a los demás clientes, claro. Lo primero decirte que, como tú has dicho, es un producto súper orgánico, el 100%, ¿vale? Entonces es un producto muy delicado. Entonces, lo primero que se hace una vez que lo abres, automáticamente, en cuanto te lo sirves, en la nevera, porque es un producto muy delicado, como te he dicho, y se pide muchas propiedades, ¿vale? Ese sería uno de los requisitos que hay que llevar. Entonces, esto es muy sencillo. Aquí tenemos un envase de 30 mililitros, ¿vale? Siempre le damos unos, porque el producto se suele quedar abajo, es como una especie de jarabe, como tú has dicho antes. El Dr. Lin, la mayoría de los productos los fermenta y es lo que le da más empaque al producto, ¿vale? Entonces, esto es muy sencillo. De lo que hago, echamos 30 mililitros, que es lo que lleva el recipiente. Lo volcamos. Vamos a hacer lo mismo, aunque yo lo tomo. Vamos a echarlo los dos. Vale, perfecto. Y nos tomamos cada uno. Hacemos un brindis, ¿no? Un brindis. Perfectamente. Y aquí el otro. Y ahora cogemos la jarra de agua. Agua, por aquí. Gracias. Sí. Y hacemos lo mismo, pero duplicamos, ¿vale? En la caja dice que deberíamos de hacerlo en 200 mililitros, pero yo pienso que es demasiado líquido para... Entonces, este sería uno y el otro. El sabor no es agradable, porque lleva un 15% de rosellé, el 85% de noni 100%, y tiene un sabor bastante agradable. Entonces, hacemos 30 mililitros y 60 mililitros de agua. Eso es una toma del producto y dos de agua. Y ahora, pues, chin, chin y para adentro. Lo primero, antes de ver, te digo cómo lo hacemos. Le damos un traquito. Hacemos una especie de... para quitar todas las bacterias de la boca y limpiar un poquito toda la zona de la dentadura. Hacemos lo mismo. Y te lo tragas. Lo dejas unos 15 segundos, ¿vale? Para que te limpie un poquito todo el tema de bacterias y... También es un producto que va muy bien para las encías. Y luego, bueno, hasta que lo acabemos... Si, por ejemplo, tienes un problema de flema, porque tengas no sé qué... asma, por ejemplo, ¿vale? Y tengas un problema de flema. Pues, también se puede hacer lo mismo, pero con una especie de... como de gárgaras, ¿vale? Vale. ¿Lo hacemos? Hacemos gárgaras, ¿vale? Unas gargaritas. Vamos a hacer un gargaritas. Un poco más, ¿vale? Eso ya he hecho una mini gárgara. Una mini gárgara. A ver si a ti se sale mejor. Vamos a ver si me sale a mí mejor. Vamos a ver. Vamos a ver. Vale, perfecto. Va a salir mejor. Automáticamente, cuando haces este proceso, yo lo tengo súper comprobado, si tienes alguna flema en tus pulmones, es que va a salir. O sea, 30 segundos, 40, un minuto, empiezas a... Y ya esto te lo digo de forma personal, porque no es que yo tenga ningún problema de ese tipo, pero bueno, si hay algo por ahí que está molestando, el cuerpo lo expulsa. Porque todo lo que el cuerpo no necesita, que estorba, si puede, lo expulsa. Esa es una de las formas de expulsarlo. ¿Y luego ya? Seguimos hasta el final. Ya para adentro. Tomártelo. Bueno, pues, como has visto, es muy sencillo. Automáticamente, en el momento que acabas, nevera. ¿Vale? Y luego, súper importante, una vez que te lo tomas, normalmente se suele tomar en ayunas. Y tienes que esperar, y esto sí es importante, lo digo, es 30 segundos, 30 minutos, y hasta después de esos 30 minutos no se debería de comer nada. Porque si tú te lo tomas, me ha pasado con clientes, de decirme, joder, esto no funciona, Jesús, no va bien, no... Pero, ¿cómo lo haces? No, yo me lo tomo y a los 10 minutos, pues, me pongo a desayunar. Digo, no, es que te dije que 30 minutos. Entonces, tú te lo tomas, 30 minutos, a ver, pueden ser 28, 29, 32, tampoco tiene que ser... Y luego ya desayuna lo que quieras. Pero esos 30 minutos, porque si no el producto pierde muchas propiedades. Entonces, es importante. Tres cosas básicas. Nevera, moverlo, gárgaras, o si tienes algún problema, y 30 minutos, ya puedes desayunar lo que quieras. Y por la noche lo mismo. Que no tienes problemas de forma preventiva, una toma al día, para preservar, para prevenir. Que tienes un problema ya serio, X enfermedad, la que quieras, dolencia, lo que sea. Una por la mañana y otra antes de cenar. Que te cuesta dormir, la de la cena, la pasas un ratito antes de acostarte. Y te va a hacer que duermas mejor y vas a descansar mejor. Pues aquí tenéis uno de los grandes productos que tiene el XN, que es menos conocido que el Ganoderma. Y bueno, con la explicación que nos ha dado Jesús, la forma de tomarlo. Yo voy a hacer también mi pequeña reflexión o mi pequeño comentario. La mejor forma es haciéndolo y viéndolo en ti mismo, claro. No, no, por supuesto. Tienes que dar la oportunidad, si no te da la oportunidad no sabes si funcionan las cosas, hay que probarlas. Yo concretamente no me lo tomo con agua, yo me lo tomo directamente. Yo cojo los 30 mililitros más, yo creo, porque yo lo que hago es que abro la botella grande, me pego un buen buche. Yo estoy acostumbrado al sabor, la verdad es que también es cierto. Pero la gente que va a empezar a tomarlo, pues yo recomiendo que se haga como nos lo acaba de decir Jesús. Una forma fácil, sencilla y la verdad, funciona. También hay que aclarar algo, como medida preventiva, para ayudar a mejorar nuestra salud, para ayudar a mejorar nuestras dolencias. Es genial, es genial, es un producto genial. Y luego, por supuesto, pues acompañado del resto de productos que la compañía tiene a disposición de todos. Pero si queréis empezar por uno muy bueno, es esto, ya lo he dicho, no es un producto caro y tenéis, bueno, pues fijaros, aquí hay para unos pocos de días. Noni, el fruto de la vida. Morinci, de DXN. 100% orgánico. Con certificación halal. 19. 90% orgánico. 19. 90% orgánico. Gracias por ver el video.